Los casos de Zika han generado zozobre en la población de la libertad. Es por ello que el gobierno regional presentó cinco máquinas especializadas para detectar el temido virus del Zika en pacientes en estado de gestación. Sí, gracias a la declaración de emergencia contra el virus del Zika, el Ministerio de Salud creyó conveniente enviar a cada región un presupuesto específico para atención de la madre gestante y el niño que puede haber estado afectado por este virus. Se han adquirido ecógrafos, que ustedes lo ven ahí atrás. También tenemos aspiradores, tenemos ventiladores, tenemos máquinas termonebulizadoras para hacer control del insecto. Estos van a ser dados ya a cada entidad inmediatamente. Van a estar entrando en operación apenas el área técnica, el área de logística coordine con los proveedores para que den la capacitación in situ al personal que los va a utilizar. El monto que nos asignó el Ministerio de Salud con partidas muy específicas es de 1.4 millones. Cabe indicar que esta gestión la realizó el Ministerio de Salud llevado por la Declaratoria de Emergencia Sanitaria anunciada en el mes de julio.